¡Hola y bienvenidos a Autopase! Muchos futbolistas peruanos llegaron al extranjero con muy buenos antecedentes. Sin embargo, fueron grandes decepciones. Damián Ismodes, el roviño peruano debutó con 16 años. En su momento, la revista inglesa World Soccer lo nominó entre los 50 jóvenes más prometedores del fútbol mundial. Con 18 años, ya había debutado en la selección mayor. Fue vendido por 800 mil euros al Racing de Santander. Solo jugó un partido. Ingresó en el minuto 90. Después de una temporada, fue prestado al Eibar de la segunda división. Alexander Zuccar tuvo un gran paso por la San Martín, en el que incluso tuvo participación en algunos amistosos con la selección. Llega al Sion de Suiza, en donde no le fue bien. Solo pudo anotar un gol en seis partidos. Una lesión complicó las cosas y apuró su salida. Cristian Cueva, después de ser campeón del fútbol chileno con la Unión Española, llega al Rayo Vallecano. En total disputó 38 minutos. El 5 a 0 ante Atlético de Madrid. Y una victoria frente al Valladolid por Copa del Rey. Jan Ferrari, campeonó como universitario y llegó a la Extremadura de España. Dirigido por un joven, Rafa Benítez. Al peruano no le gustaba su forma de trabajar. Solo pudo jugar un partido ante el Real Betis. Así que lanzó esta curiosa frase. El entrenador de Extremadura no sabe nada de fútbol. No llegará lejos. Al poco tiempo dejó el equipo y el entrenador, que no sabía nada de fútbol, ganó algunas cositas. Una Champions con Liverpool, un Mundial de Clubes con Inter, un Europa League con el Chelsea, entre otras. Beto da Silva. Él ya tiene antecedentes como paquete. Después de su gran arranque en Sporting Cristal, tuvo pasos sin mayor suceso por PCB y Gremio. Argentinos Juniors parecía el lugar ideal para su consolidación. Incluso le dieron la 9. Sin embargo, volvió a decepcionar. Tan solo jugó 92 minutos. Y como bonus track tenemos otro caserito. Raymond Manco venía de tener un buen 2010 con Juan Aurich. Su buena actuación en Copa Libertadores le sirvió para llegar al Atlante de México. Tuvo un buen arranque y poco a poco se ganaba un lugar en el equipo. Hasta que una mañana se presentó ante el entrenador Miguel Herrera con un fuerte aliento al call. El rey argumentó que lo golpearon, secuestraron y amenazaron de muerte. Sin embargo, sus antecedentes lo condenaron. Ya que el año anterior había sido expulsado de la selección por acto de indisciplina. Finalmente, Manco regresó al país. Al poco tiempo se descubre la verdad y le rescinden contrato. Y para ti, ¿cuál es el peor paquete peruano en el extranjero? Y este video ya con 7 saludos. Tenemos a Alessandro Rodríguez, Fabricio Alarcón, Edu Samuceda, Henry M., Jairo Samir, Quispe Campos, Juan Córdoba Loyola y Rodrigo Patrick. Muchas gracias a todos por estar siempre pendientes al contenido del canal. Si deseas un saludo en el próximo video, solo déjalo en los comentarios. Si te gustó el video, regálame un like y activa la campanita. No olvides suscribirte, compartirlo y dejarme algún comentario. Bueno, eso sería todo. Nos vemos.